Lo que pasa es que está claro, como le decía, el gobierno ha instruido a la policía a levantar bloqueos de forma abrupta. La policía no lo ha hecho, excepto estos dos personajes y seguro algún otro más, y eso les molesta. Entonces están llamando, invocando a sectores agresivos para llamar a la violencia. Este pueblo está parando pacíficamente, está llevando su derecho a la protesta que tiene cada ciudadano de ejercerlo y obviamente va a seguir firme en las calles. Lo que le decimos al presidente, que sea humilde, que baje a charlar con los sectores, que baje a charlar con los cívicos, que le dé solución a los problemas, que abrace el diálogo, es lo que queremos, para que esto siga tranquilo y podamos darle solución. Está en manos del presidente, solo necesita voluntad política para darle solución y el pueblo esté ejerciendo su derecho a la protesta de forma pacífica. Lo mismo que en la Alondra, lo dijimos claramente, vamos a ir para ver si se movilizan, se movilizaron, pero también dijimos, acuérdense que no va a haber ningún detenido, porque aquí hay complicidad con el gobierno. Y dicho y hecho pasó eso. No hay ningún detenido, incluso lo justifican de que no es secuestro. O sea, es terrible, es terrible lo que está pasando. Y hoy día pasa con las camionetas. No hay detenido, lo justifican y lo van a seguir tapando. Pero el abuso del gobierno tiene que tener un límite y el límite se lo está poniendo la ciudadanía con su protesta pacífica. ¿Hay desesperación en el gobierno? Sin duda. Es que ellos siempre subestiman al pueblo boliviano. Subestiman al pueblo boliviano porque creen que se va a cansar dos, tres días. Y en realidad el pueblo tiene claramente que la fe en Dios, la unidad, el amor y obviamente la unidad que genera en Bolivia entera debería preocuparle al gobierno porque está viviendo un pueblo movilizado. Y esa preocupación se debe trasladar en un diálogo sincero para que se le dé solución a estos problemas. No es correcto que se estén muriendo bolivianos como en Potosí, que estén pasando cosas de atropello solo por una ley en la que se empecine el gobierno para perseguir a cuantas personas humildes existan con su ahorro de toda la vida, porque simplemente le pide que demuestre. O sea, la gente que es informal o la gente que viene siendo trabajadora de hace mucho tiempo, esa gente humilde, no ha llevado pues control con un contador de todas sus cosas. Entonces es una barbaridad y creemos que esa ley debe abrogarse. Y obviamente con el legítimo derecho los bolivianos están en la protesta. El que echa su mal es a otro descansa, dice el dicho, ¿no? Ellos están buscando simplemente querer decir que hay una destabilización cuando es una ley. Lo hemos dicho claramente, diálogo, que se resuelve el problema. Si ellos se empecinan claramente en no abrogarle a la ley, entonces aquí no hay un pueblo golpista. El pueblo nunca ha sido golpista. No hay ni minero ni segundo golpe. Hay un pueblo movilizado y un pueblo que está pidiendo abrogación. No están pidiendo, nadie ha pedido la renuncia, que yo sepa, del presidente. Están pidiendo simplemente abrogación. Entonces lo que tiene la solución es el presidente para sentarse a dialogar como debe hacer un presidente. Gobernar para todos los bolivianos, no solo para el sector masivo. Gobernar para todos los bolivianos. Gobernar para todos los bolivianos. Más desbloqueadores Camionetas sin placa Vehículos sin placa Agradecer Al transporte pesado Por esa valentía Por ese esfuerzo Por esas ganas Que el ímpito De servir a esta Bolivia amada Y dirigirme A los hermanos policías Ustedes también son pueblo Ustedes tienen familia Cuando la policía Boliviana En los 21 días Necesitó el respaldo De su pueblo Su pueblo estuvo con ustedes Ahora Sabemos Que el premio Del Coronel Ponce Fue el ascenso No sea en escalera De un abusador No sea en escalera De un tipo Que los mandó A reprimir A un pueblo Que con todo su derecho Estaba en las calles Reclamando Justicia Reclamando libertad Reclamando Reclamando Querer vivir Y querer dejar un futuro Importante para su familia Comandante Comandante Felicidades Por su nuevo puesto Comandante Santa Cruz Entre por la puerta Entre por la puerta grande Con respeto Al pueblo cruceño No existe una ley Que permita la circulación Ustedes Están mandados Abrir Las calles Para que haya circulación Ustedes Están bloqueando Al pueblo cruceño Que está esperando Una respuesta Está esperando Un sector importante Que está sacando la cara Por hoy El transporte pesado No van a alcanzar Ni la policía Ni el ejército Para calmar Al transporte pesado Cuando bloquee Todo el país Hoy día Lo ha dicho Le harán 24 horas Y respeto Al transporte pesado Mucha fortaleza Mucha fuerza Polígamos Necesita todo el país Yo hablo Y digo Lo que el pueblo Me pide Porque estoy escuchando Que el pueblo Quiere libertad El pueblo Quiere democracia El pueblo No quiere Represión Quiere vivir En paz En armonía Yo no estoy sordo Y soy soberbio Indolente Como Lucho Arce Que no está escuchando El clamor De toda Olivia Porque tiene que abrogar Ese paquete de ley Maldita Señora ministra Usted puede Hacer Todos los juicios Que quiera Pero callar las voces De un cruceño De un boliviano No lo va a poder hacer Porque estoy Repitiendo Lo que este pueblo Unido Me está transmitiendo Que bajo Decirle A Bolivia entera Santa Cruz para Decirle a Bolivia entera Que mañana Tenemos el quinto día De paro Un paro Que nos tiene Fortalecido Como si pudiéramos En el primer día No vamos a decaer Hasta brogar Este paquete de leyes Hasta restituir Los dos tercios Pues estamos dispuestos Todos los años A estar en la calle Tercer muerto De lucharse No busque A quien echárselo No busque Ustedes La unión Ustedes Gobierno Son los únicos Por no escuchar al pueblo Por querer Reprimir al pueblo Ya nadie les cree Sus mentiras Mañana Es el último día Para que puedan Abastecerse Después No se mueve nada ¡Ese carajo! ¡Después no se mueve nada! De la evaluación Ahora Que es el cuarto día Del paro cívico Es como ya lo hemos venido Diciendo antes Y lo hemos hecho también La medida empezó Con un bloqueo De carretera Que es la que se está Haciendo hasta hoy en día Se ha hecho Pero a partir del cuarto día Dijimos que íbamos Vamos a empezar a masificar Las medidas Entonces es por ello Que hoy día Se han empezado a cerrar Las unidades educativas Se ha cerrado también La alcaldía El consejo Su gobernación Aquí también El juzgado Lo hemos cerrado Y vamos a ir Cada día Vamos a ir masificando Y vamos a tomando Nuevas medidas Quiero aclarar A la población De que no vamos A cerrar todavía Las entidades públicas No vamos Las financieras Porque hay un Van a dar Creo van a entregar El guancito pinto En estos días Creo que hoy o mañana Ya está en proceso eso Y no queremos dificultar A los niños Que no puedan cobrar Su guancito pinto Entonces las financieras Todavía no se va a cerrar Se va a cerrar De que ya ellos Tengan su platita Y después se va a tomar La medida Las tiendas Tampoco hoy No vamos a hacer Cerrar las tiendas Porque también necesitamos Que se provea La gente De todos los alimentos Para todos los días Bueno Y comentarle De que también Ayer en el transcurso De la tarde de ayer Del fin del día Hemos tenido una reunión Este Yo pienso que Una de las reuniones Más Este Más grandes Que ha tenido San José Y yo pienso que Una de las más Este Más acertadas Que se han dado Hasta hoy en día Con Instituciones Sectores Y bueno Todas las Algunas personas De San José Comunicarles Que hemos tenido Esta reunión Interinstitucional Para que Se hayan plegado O si no Y lo que no se hayan plegado Que de una vez Se pronuncie